Un grito en la noche, para no llorar, un grito en la noche, mi beso a tomar. ¡Adiwey! Ya estamos aquí, seguimos con Roberto Tapia para jugar esto que se llama Guerra de Agua. Mira la carreta, que pesado es, para el de mi agua, que rebajo. Bueno, ahí tienen un mazo de cartas cada uno, deberán de sacar una carta a la orden. El que saque la carta mayor tendrá derecho de arrojarle un vaso de agua a su contrincante. Si acaso las cartas fueran de la misma denominación, entonces empieza la guerra. Deberán de sacar tres cartas seguidas y la cuarta es la que juega. La voltean y el que tenga la carta mayor entonces tendrá derecho de arrojarle una jarra con agua a su contrincante. Aquel que haya ganado más rondas de agua, será el ganador y tendrá derecho de empapar a su compañero con esa pistola que tenemos ahí de agua. ¿Están listos? Y que comience la guerra de agua. Y van a sacar las cartas. Se preparan a la una, a las dos y a las tres. ¡Un ocho y un diez! Roberto Tapia tiene derecho de arrojarle un vaso con agua a Platanito. Siento que te está yendo muy, muy bien en México y de verdad, felicidades. Ay, gracias, compadre. Síguete que sí, es un éxito. Estuve haciendo... ¡Ah! ¿No me dejaste de clavicar? Rápidamente desechamos esas cartas, tiramos esas cartas y sacamos una, dos, tres. ¡Volteamos las cartas y ahora, Platanito! ¡Ven! Tiene derecho de arrojarle un vaso con agua a Tapia. Ay, no, no se vale. No, no, ¿qué? No, no, tú las descompusiste. No, yo ni las había tocado. Es más, si tú me eches agua te voy a hacer pipí. No, 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 no. Solamente me asociamos, vale. Me la echo yo. Me vas a pipí. Oye, no, mejor cuéntanos de tu nuevo disco. Me dijiste que se llama... No me vas a echar. No, 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 ¿cómo se llama? Ni que ya lo estoy tocando. Bueno, el disco, bueno, déjate, bueno, déjate, déjate. ¿Entonces? No, cuéntame, ¿de cómo se llama la nueva canción? Me enamoré. Desechamos esas cartas y vamos a la siguiente. Vamos, siéntate. Se preparan para sacar cartas a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah, y van a Platanito nuevamente! Tenemos un seis, un dos. Espérate, espérate. Ponte el sombrero, ¿es muy bueno? Pues sí, sí, es bueno. No, mira, para que veas que no soy manchado, porque no digo en un... Está cañón, mira, ahí está. ¡Ah, y van a... Ya, vamos a... ¡Ah, y van a... ¡Ah, y van a... ¡Desechamos esas cartas, señores! ¡Vamos con la siguiente carta! Ya ni sirve. Y a la una... ¡Te lo regalo! A las dos y a las tres, carta. ¿Qué hasta los mocos me da? ¡Una, dos, carta, tres! ¡Sale! ¡Venga, y... ¡Y venga! ¡Ah, empate! Entonces empieza la guerra, señores. Desechamos esas cartas, subimos las jarras de agua... Y vamos a sacar tres cartas seguidas. La cuarta es la que vale. ¡No manches! Sacamos tres cartas, listos para sacar tres cartas, y las desechamos. No, todavía no, todavía no, todavía no. ¡Lo está rellenando, bro! Roberto, sacamos tres cartas y la cuarta es la buena. ¡Sale, Robert! ¡Sale, Robert! ¡Ok! Desechamos esas. ¡Una, no, ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡Esa es la buena! ¡Una, dos, tres! ¡No, estás tramposo tú, güey! ¡Sí! ¡Y cartasón! ¡Es... ¡Oh! ¡Gana, Roberto Tapia! ¡No, Roberto! ¡Dos jarras! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Son dos jarras de agua más! ¡Roberto! ¡Dos jarras! ¡Dos jarras de agua! ¡Tienes derecho! ¡No, pero ¿por qué? Porque así es el juego. ¿Qué? Espérate. ¿Qué? No, es sentado, ¿ah? Es sentado. ¡Callaque! ¡No! ¡Roberto, ¿qué vas a hacer? ¡Ey! Mete la panza para un concurso de puercos. ¡Ah! ¡No! ¡Me dijo puerco! ¿Qué? Espérate, güey. ¿Qué? ¿Ahí no se vale? ¡No, sí se vale! ¡No! 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 ¡Gana, Roberto! ¡Roberto, puedes tomar la pistola! ¡No! ¡Toma la pistola! ¡No! ¡No puedes empapar! ¡No! ¡No, dale, Roberto! ¡Puedes tirarla! ¡No! ¡No! ¡Gana, Roberto Topia! ¡No! ¡No se vaya porque al regresar tenemos la presencia de Gabriel Porras y Sandra Saldarriaga aquí en Noches con Platanito! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No!